Me lo va a adivinar. Conviértete en super bellito y que no te pueda... mierda. Así que vamos a intentar pegarles además de energía. Tenemos a Broly para que nos dé la salud base. En este caso van a ser partidas en clasificación normal. Con el Benz de Zenkai de Jiren para Nappa y con la Z-Ability de Vegeta o Zaru que nos da buen ataque de energía para los personajes que vamos a utilizar. En los equipamientos en primer lugar el equipamiento que estáis viendo aquí que tenemos uno que está enfocado para el linaje de Vegeta y otro que está enfocado para los personajes que son energía divina. Gotki como es Kaioshin que en este caso tiene la etiqueta de ki divino por lo tanto se va a beneficiar de este equipamiento donde nos va a dar más ataque de energía propio si hay algún luchador que sea de la etiqueta de energía divina. Hay otra versión de este equipamiento pero enfocado al ataque físico que es cuando lo llevamos con linaje de Vegeta. Además de tener ataque de energía, más defensa y más defensa en ese primer slot. Otro equipamiento más para él en este caso el de personaje support donde tenemos recuperación de ki y más salud para que nos aguante un poquito más en partida. Y en tercer lugar como no tenía otro mejor con ataque de energía he utilizado el genérico de Majin Buu Saga donde tenemos recuperación de ki, dos defensas en el segundo slot y un poquito de ataque físico y parece que lo vamos a equilibrar. Y con esta formación vamos a ver qué tal se puede portar Kaioshin del este en el pvp actual así que adelante. Vale, pues equipo de Saiyan tenemos aquí, mucha fusión, mucho Saiyan en el pvp, no voy a empezar con él, voy a empezar con el verde igual que hizo con Broly. Ahí ya le he jodido, claro. Ahora viene él con Blast Armor, va. Si cambio me quedo neutra además, me quita la... esta. Ya no lo voy a pillar. No, 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 no. A ver, es el support, tampoco vamos a pegar aquí como con Broly, evidentemente, y menos en desventaja. Verde anti-cover Puedo tirar el Raid, sí Napa ha pegado a un montón Vale, me quito a una Pero tengo ya un personal Le pillo Pero estoy en desventaja La parálisis Se la apela La parálisis Digo, a ver si me da tiempo A cargar el especial Para que no me ha dado cover Pues no, cover Lo que pasa es que me tiene pillado Los colores Me tiene pillado Los colores Qué pena Qué pena Haber muerto con Con Trunks tan pronto Porque ya me tienen los colores Pillados Tío Ya está La viene a hacer para la LF Es lo que pasa que no lo gano nunca Así que Da igual No ha estado mal la partida Pero me ha pillado los colores Todo el rato No ha hecho LF al final Pero eso Me tenía los colores pillados Y Trunks ha muerto Muy muy rápido Y eso me ha jodido un poco Wow Uff El Ultra Instinto Es que el Ultra Instinto Me empieza a caer mal En fin Bueno pues Ultra Instinto Los duales Y el otro Ultra Instinto Este no me cae tan mal Pero bueno Ahí está Mierda Vale No va a cambiar Hay que subida Hay que dar Hay queımız Hay que De esta Llego De ese De esa Ad ¡Uuu! Pulsa la main, yo ya si total No tengo blasa. A ver, sin muero ya me doy cosas para los aliados, ¿no? La bola de dragón, tal. Otro blast más va a lanzar por la verde, obviamente. Ultra Instinto ya me mata. Ya es que no puedo cambiar, o sea, es condenar a un personaje. Vale. El Ultra Instinto es condenar al personaje que tienes ahí puesto porque sabes que va a morir. No puedes cambiar. Tu personaje ha muerto, literal. Pero bueno, el Kibito, el Skyoshin, al morir, al ser personaje support, nos da la bola de dragón. Sí, o sea, no está tan mal en daño. Ya, una vez que... Qué pena no haber tenido una verde para quedarme en otra. Es que el Ultra Instinto este me cae horrible, tío. Me cae horrible. Me cae fatal el Ultra Instinto, tío. No lo aguanto. Me ha quitado el Banius otra vez por pulsar la ulti, ¿sabes? Venga, a casa. Digo, ya voy a pulsar la ulti, por lo menos para asegurarme a ver si consigo matarlo de una con el daño de la ulti. Kibito, en su participación, bien. Es el personaje support. No está nada mal en... pegando ni a favor ni en desventaja, la verdad. Ya he tenido que pulsar la ulti porque, digo, ya me lo van a matar. Me va a encerrar el Ultra Instinto, no me queda de otra. Así que ya la ulti ha matado ahí a su unidad y... Nada mal, nada mal. Al morir también nos da su support. Kibito, chiquito. Pues equipo de fusiones. Vamos a ver muchos Saiyans, muchas fusiones en el PvP en estos días. Así que, vamos. Ah. Se da anti-covert. Bueno. Igual voy a cambiar porque... No voy a dejar que me pegue a Trunks en desventaja. Ahí ya le jodió, ¿ves? Es lo bueno que tiene el señor este, que le aplica los debuffs rival. Pero bueno, si le... Mírale. Vale, aquí tengo anti-cover ahora. Voy a entrar con Trunks. Rising. Al final, si cargo el Rising y no lleva ningún personaje que tenga Tozu Death, Endurance o Revival, pues Rising Rush. Es un personaje menos de nuevo. Las animaciones del Kaiyo chiquito están... Es que digo Kibito porque es el que va con Kibito. El Kibito chiquito, por diferenciar. Vale, se fusiona. No me da para pulsar el Special porque estoy en medio. Justo se movió, tío. Casi le pillo ahí al Bellito. Tengo anti-cover. Vale. Ahí estoy. Va a entrar Trunks, ¿eh? Me va a entrar Gogeta ahora, el suyo. Uf. Es que el Trunks también es muy bueno, tío. Tengo los físicos y menos mal. Te voy a dejar que hagas el Special, venga. Así te lo reseteo y voy tranquila, aunque si no... Ni eso. Ah, me rompió las cartas, va. No tengo mazo. Me voy que me tira Raizy. Uh. Pues... Ya está. El dios Neptuno. Ha sido muy buena partida, ¿eh? Ha estado muy, muy bien. Y, guay, el Trunks la verdad es que es muy buen personaje. El Kayo ayuda bastante como personaje. Y el anti-cover es cuando pulsas. Cuando aciertas la primera carta física, de energía o verde. Movies. Encontraba, eh. Buscaba, eh. Movies. Eh... Va. Ha dropeado. Esto es drop. Eh. Y como el anti-cover es con la primera carta, como acabo de hacer cover, pulso directamente el Special. No puedo pulsar el Last. Ya no tengo anti-cover. Ha cambiado. Si me atacas, es perfecto. Anti-cover. Oh, mierda. El medidor. Ah, que tiene lag. Vale. Claro. El factor del lag es ahí el que me va a fastidiar la partida, claro. Porque ahí digo, bueno, me esquiva. A lo mejor le puedo tirar el Rising. Vale, vale. Ya he entendido un poquito de la historia. Ven aquí. Joder, el support. Oli. Me lo va a adivinar. Conviértete en Super Bellito. Y que no te pueda... Mierda. No ha colado. Tarde, muy tarde, 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 muy tarde. Ah. Ah. Le podía haber pillado ya, Juan. Este que viene. Que se piensa que es el otro con el anti... El este de aquí. Con veo. Me está haciendo la partida complicada. Muy complicada, eh. Esquivado. Vale, perfecto. Me la vea. Me la vea. Yo sigo, o sea, yo estoy aquí hasta que cambies Y me hagas el cover Estoy tirando otro Me adivino el primero Y por eso te lo dan rápido No tengo vannis, ¿no? He pulsado la verde Bueno, al menos el Raizy no me lo puede tirar porque me lo ha tirado ya Pero puede que ya tengo un par de bolitas El autocombo Tiene lag, no sé qué pasa aquí Vale Vale, Wann está fuera Pues mira, un problema menos No puedo Full lag, tío Juego dame una verde, tío Al menos Vale Para quedarme neutra Para quedarme neutra No, que no Que no Que no, que tiene mucho lag Que tiene mucho lag Pero, a ver El lag Ha ido Increchendo, ¿no? Según ya nos hemos encontrado en esta situación Evidentemente ya no le puedo hacer nada A ver, le he roto las cartas Pero bueno, claro Mira eso Claro, yo no sé No me puedo anticipar a nada Me lo esquiva, tío Ah, no Es que no me puedo anticipar Porque me está laggeando todo No muere Obvio Estoy haciendo taps ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡One shot! No, hombre, no Es el support Si fuese pegador, sí Pero qué rabia, tío Porque es un tramposo, ¿sabes? Podía haberle pillado varias veces en la partida Pero te empiezan a laggear Y no te da para anticiparte a esos movimientos A ver, la partida ha sido buena Se ha visto muy bien al personaje Pero nada, es un tramposo Pues eso Saiyans, fusiones Y de líder Gohan Eso es Tengo anti-cover Pero lo que no tengo es anti-medidor del niño Le quito uno Y me voy Vale, está haciendo mucho Ja, ja, ja Mierda, tarde Le podía haber pillado porque Estaba haciéndolo él todo el rato ¿No? Anti-cover Digo, solamente tenía que haber tenido pulsado El especial move Mantenido Dropeas Digo, a lo mejor cambia Bueno Aprovecho está antico porque tenga Me imagino que cambiará Voy a forzar el drop Vale, no Perfect Vanis Ok La hostia Es que solamente está haciendo Voy a asegurármelo Me lo aseguro Ya está Claro, es que Estás esperando literalmente a que te ataque yo todo el rato Dando voltaretas atrás Pues no te voy a atacar así como tan fácil ¿No? Para que tú te lleves el perfect Vanis Mira, otro que me lleva el niño Hostia, el niño con androides Interesante combinación Para meterme a mí de gradaciones Guau Yo creo que este es súper 17 Aunque tú le rompas dos cartas y tal Se la pela un poco ¿No? Sí Es súper 17 Ah, bueno Vale, ahora tengo anti-cover ¿Ves? Es que te rompe las cartas Y te jode Qué ropa más fea del destino Y te la sella Te jode Si yo meto al niño Ya me tira Raiz y en Raz Nada Va a esperar perfect Vanis A pillarme Voy Tranquilo, voy Anti-cover Él lo sabe Está utilizando al niño Por algo Taps Pensé que me haría taps Si me hubiese hecho taps Me habría matado al niño Con el equipo de androides Funciona muy bien Súper 17 De hacer una gran labor Obviamente Yo llevo al Trunks aquí Que no tiene anti-cover Encima no lo voy a matar Ya no tengo nada que hacer Tiene las vidas full Ya entra el otro Y ya está Si le cambio el lodo y carta Ya no puedo hacer nada Digo Vano Pulso el Blanks Venga La verde desde Narnia A lo mejor un poquito Joder Tío De verdad Y haciendo el showkiss Con Vegito Y haciendo el showkiss Con Vegito Que no me adivinasen el Raizy He pulsado la ulti Porque venía con Rackle Pero vamos Te digo hasta donde Mi partida está en la mierda No puedo pulsar el blast Me hace cover Si al menos este Trunks Tuviese anti-cover Podría aprovechar los blasts Tío Que son muy buenos Para él Porque a la del 17 Me lo ventilaba Que mal Al 17 me lo podía haber ventilado ya Me queda en peor Adiós chiquito Pierde Vaya partida de locos Me lo adivina Vale Vaya partida de locos El niño con los androides Funciona muy bien Porque al final 17 Super 17 Te hace mucho la partida Saian Bueno Equipo de GT Y los señores estos De líder Los señores estos La fusión Empezarán desventajas Una de mis pasiones Bueno a ver Quien tiene más Ya me gasta el mazo Y el ki Ahora que Ahora entra con Nappa Para que te pegue en desventaja Con Baby Tengo anti-cover aquí Pero Quien nos quita aquí La niña pesada Vamos a meter a Baby Vamos Los sabemos todos Rising Adivinado Rising Como en El 99,99% De las partidas Vale Entonces no muere Si me lo adivina Vale Si muere Baby fuera Voy con la verde Y me doy anti-cover En desventaja No Vale Mazo para Trunks Y si pulso al niño Y le rompo las cartas Ahora que Juego Ahora si Estoy deslizando Vale Venga Muy buena Muy buena Me ha dado ahí Ese support Que me ha ayudado Con Con el mazo Para poder meter a Trunks Para poder pegar a los duales Los duales Me han quitado el ki Menos mal Que he podido pulsar la main Rápido Recargar el mazo Y seguir Matarlos Antes de que entrase Bra Para estar en desventaja Con Trunks Y ya El resto Es historia Y después de jugar Con Kaioshin del Este Me ha gustado mucho el personaje Le aplicamos muchos debuts Al rival Cuando entramos por cover Le rompemos dos cartas No puede pulsar Las tiene selladas Así que Es un personaje muy bien Para ayudarnos Como personaje support Además Y que hay batido También nos aplica Darnos una bola de dragón Y atributos a favor A nuestra formación Y eso es bueno Pero el personaje como tal En cuanto a personaje defensivo Y un poquito pegador Que le he puesto también No está tampoco tan mal Muy buenas animaciones También del personaje Muy buena animación De carta de ultimate Muy buen cover Me ha gustado mucho Ver esa animación Que ya la vimos Obviamente en el Reveal Sanstaff Pero me ha gustado Verlo también ya en las partidas Y me ha gustado El rendimiento del personaje La verdad Lo digo sinceramente Además de que también Cuenta con ese cover Y ese anti-cover Que se aplicará Si acertamos La primera carta verde La primera carta física La primera carta de energía Hasta entonces No tendremos ese anti-cover Me ha gustado mucho La verdad El personaje Como personaje support Y podría llegar a ser Muy molesto en el PvP Si lo sabemos utilizar Para hacer ese cambio protector Y aplicar las degradaciones Al rival Además del 100% de parálisis Después de acertar La técnica especial A mí me ha gustado mucho Pero ahora quiero saber También vuestra valoración Así que me lo comentáis En los comentarios Y como siempre Agradeceros que hayáis visto este vídeo Si habéis llegado hasta aquí Os recuerdo que en la descripción Tenéis los enlaces Para poder seguirme en Twitch En Twitter y en Discord Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau